Los incendios son uno de los mayores riesgos a los que se enfrentan las empresas. Pueden poner en peligro su supervivencia y la integridad de las personas que trabajan en ellas. Uno de los medios de protección contra el fuego más comunes es el extintor, aparato a presión, manejable manualmente y de fácil empleo, que con la debida formación en su uso y un mantenimiento óptimo, es muy útil en los primeros instantes de un incendio, evitando su propagación. Para que estos medios de extinción sean realmente efectivos, es imprescindible que te familiarices con ellos, los conozcas y los utilices de manera apropiada. La etiqueta que contiene el extintor ha de indicar la información de sus características, el tipo de material que contiene y las instrucciones de uso. Los extintores pueden ser un gran aliado, pero siempre que sean adecuados al tipo de fuego esperado, estén ubicados correctamente en lugares accesibles y señalizados debidamente, y se distribuyan por las instalaciones de forma idónea. El mantenimiento de los extintores es fundamental para garantizar que están preparados para cumplir su cometido en caso de necesidad, y se debe realizar de acuerdo con la normativa vigente, en los plazos y condiciones que ésta determina. Los extintores tienen que estar en un perfecto estado de conservación, sin abolladuras y con todos sus elementos completos. Una mala utilización de estos medios de extinción puede provocar consecuencias no deseadas. Por ello, es fundamental que el personal, a todos los niveles jerárquicos, tenga experiencia en su empleo y pueda usarlos con rapidez y serenidad, minimizando las consecuencias de un posible incendio. En la seguridad contra los incendios, la eficacia de los extintores está en tus manos. Depende de ti.